¿Qué pasa? Eres un imbécil, ¿eh? ¡Los de hambre se van a arrepentir! Ahora sí te pasaste con mi mamá, patrocinador Suéltame ¿Qué les pasa, imbécil? ¡Miro qué les pasa, eh! ¡Lluyendo! ¡Vuelves a humillar a mi jefe, te mato, idiota! ¿No te mato, bisn técnico, es que te metes con Lucero, imbécil? Ey, ¡lo tienes harto, idiota! No es tan grave, señor. No te pedí tu opinión. Bájate, regrésate al bufete. ¿A pie? Sí, por favor. Está bien, señor. Y si en algo valoras tu trabajo, te vas a callar lo que acaba de pasar. Sí, licenciado. Deberiste haber salido. Se puso bueno el pleitecito ese. Gracias, pero soy enemiga de la violencia. Además, si pasó lo que dices con el licenciado Chavero, pobrecito. Ay, qué tierna. Si nada más le dieron un lleguecito, ojalá le hubieran partido a la cara al imbécil ese. Ay, bueno, pero ¿qué te ha dicho el licenciado Chavero como para que lo odies tanto? ¿Qué me ha hecho? Sí. Me quitó a la mujer de la que estoy enamorado. ¿Estabas enamorado de la señorita Olga? Shh. Dilo más fuerte para que mañana salga en el noticiero. ¿Cómo ves? Perdón, pero es que nunca me hubiera imaginado lo que estás diciendo. Cuando la señorita Anzira, perdón, la señora de Chavero viene a la oficina, ni siquiera voltea a verte. Para ella no existes. En primer lugar, no es la señora de Chavero. Aunque se haya casado con él, el apellido que vale la pena es el Anzira. Te aseguro que si la idiota pudiera, se cambiaría el suyo por el de ella. Agustín, ya párale. Tengo mucho que hacer. Además, no es nada bonito escucharte decir cosas desagradables del yerno de don Rómulo. Es que, por cierto, voy a tener que reportar el incidente. Es parte de mis obligaciones. Mi amor, ¿a qué hora llegaste? Que no te escuché. Mi amor, me voy a dar un baño y luego, si quieres, vamos y cenamos en un lugar bonito. Oye, ¿pero qué? ¿No me vas a dar un beso? Sí, claro. Oye, no, no, no. A ver, ven. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? No me digas que te asaltaron, te golpearon, que... ¡Clotilde! ¡Clotilde! Ya, Olga, no es un escándalo. No, 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 no. Es que... Dígame, señora. Llámale a la policía y después que venga una ambulancia, lo que sea, pero ya, vete rápido. No, 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 basta. No hace falta. Señora, no me sé el número. Pues pregúntalo. Ya deja de hacer escándalo. Por favor, mi amor. No pasa nada. Vuelve a la cocina. Con permiso, señor. No, no me digas mentiras. ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te golpeó? ¿Sabes qué? Yo voy a llamarle a la policía. Mi amor, mi amor, mi amor. No. Me lo hizo... El esposo de la mujer que atopillaron. ¿Quién? A ver, siéntate, tranquilízate y me lo cuentas con detalle porque yo necesito saber. Y mientras te voy a cuidar, ¿ok? Te voy a curar. No te preocupes. ¡Clotilde! Tráeme el botiquín que está en mi recámara. ¡Sí, señora! ¡Pero corre! Ya, mi amor, ya. No, ¿qué tienes? ¿Te sientes bien? ¿Te quieres recostar? Dime. Quiero que estés tranquila, mi amor. Oye, Patricio. Qué feo trabajo tienes. No me gusta. Mi amor, no es tan grave. Es el mismo de tu papá. Sí, pero no me gusta para ti. Le voy a pedir a mi papá que ya te jubile para que nos vayamos por ahí a pasear juntos felices. Qué buen chiste, mi amor. Oye. Oye. ¿Tú piensas que es un chiste? Mira, Patricio, si vas a estar recibiendo más golpes por culpa de las leyes, yo no quiero. Mi amor, yo soy abogado. Un boxeador, así que no digas eso. Pero es que lo estoy viendo. Mi amor, fue la de malas que me encontré a ese tipo. Al marido de... Bueno, mi amor, ya te lo conté. ¿Para qué te lo repito? Mi amor, me voy a meter a la tina, me voy a dar un baño y voy a recuperar fuerzas. Ok. Está muy bien. Yo sé cómo vas a recuperar fuerzas. Mi amor, ya. ¿Qué haces? Te estoy quitando la ropa para que te metas a la tina. No te vas a bañar con la ropa puesta, ¿no? Sí, mi amor, pero estamos en medio de la sala. ¿Y qué? Es nuestra sala. ¿Eh? Ya. Ven, 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 ven. Abrazame, abrazame, abrazame. Abrazame, abrazame. No sé, muy bien. ¿Pero por qué? ¿Qué dices? Me hartaste. Me hartaste. No, papá, parajo. ¡Vámonos! Nunca más. Nunca más familia. Nunca. ¿Qué pasó? ¿Con quién estás hablando? Con nadie. Amor, escuché que gritaste mamá. Claro que no. No, es que a mí no me engañas, Patricio. Te escuché. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya, deja de decir tonterías. No estaba hablando con nadie. Es que no, no. Es que no son tonterías. A mí se me está haciendo muy raro que ya estemos casados y yo siga sin conocer a tu mamá. Bueno, ya hemos hablado de eso, Olga. Sí, pero si estamos pensando en tener un bebé, bueno, yo creo que es muy normal que conoces a tu mamá. Patricio, quiero conocer a tu mamá. Tú tienes que entender que mi mamá se la pasa viajando todo el tiempo. Y el día que venga a México, pues yo te la presento, ¿está bien? Ajá, ok. No sé. A mí se me hace muy raro que nunca hables de ella, que no la veas como si no existiera. Bueno, es que así es nuestra relación. Ella no está ahí. Es como si no existiera. Pues es que no puedo creer, Patricio, que tu nana esté más al pendiente de ti que tu mamá. Mi nana. Todo esto, lo que pasa con mi familia, es mi asunto. Además, así me conociste y no te molestó. Entonces, ¿para qué me preguntes? ¡Ya basta! Oye, cálmate. No, ya. No, es que cálmate. No te enojes, ¿sí? No tienes por qué hablarme así. Tienes razón, perdón. Hoy tuve un día muy pesado, mi amor. Perdón. Perdón. Perdón, perdón. Ya, perdón. Mira, está bien, yo ya no te vuelvo a preguntar por tu familia en un buen tiempo, ¿sí? Para que no te pongas así. Y arréglate, porque mi papá te está esperando en su casa. ¿Tu papá para qué? Pues porque le llamé para contarle lo que te había pasado y me dijo que te esperaba para hablar contigo. Así que no te tardes. ahorita. No, mi suelo. Ahora, mi suelo. El golpe me lo dio mi hermano, señor. Tu hermano. ¿Por qué no me sorprende? Aunque entendí que fueron los dos O eso fue lo que me dijo Agustín Sí Sí, te vieron, Patricio Es que los dos fueron a buscarme en el bufete Y tuvimos una discusión, señor Y la discusión fue frente a mi oficina Yo te quiero preguntar algo ¿A ti te importa mi apellido, el prestigio de mi bufete? Porque ese escándalo que armaste yo Me parece que es la contestación ¿Que no? Claro que sí, señor Yo le aseguro que no fue mi culpa Es más, yo pienso demandarlos por amenazas y lesiones ¿Y tú ya te graduaste de estúpido? ¿O sigues estudiando? Si tú demandas a tu hermano Todas tus mentiras van a salir a la luz